Hola, soy Manuela Véllez y estoy aquí para hacer un reto musical dificilísimo. Es una canción mía, seguro que tengo un montón de viento en mis canciones. Me viene en inglés wind, blowing in the wind. Dulzura en mi cabeza, no. Dios mío, tengo el cerebro anulado. Flores, 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 hay muchas flores, flores. Alguna de Leiva, seguro. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me mire mal al pasar. Otra canción mía, seguro, que digo sombra. Azul, porque este amor es azul como el mar azul. Hombre, por favor, bicicleta, Shakira, a tope. Llévame tú, ¿cómo es? Llévame tu bicicleta. Oye, Giancarlo, llévame tu bicicleta. Estos días claros, días grises, días claros. Eso es... Voy fifty-fifty. Háblame el idioma de tus ojos, chiribitas. Ojos chiribitas, top, top de mi disco. Cuéntame un cuento y verás que contento. Y me voy a la cama y tengo lindos sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video